Bueno, este surgió hace tres años y venimos como todo, ¿no? De altos y bajos. Pero bueno, estamos yendo como todo, ¿no? Emprendimiento. Obviamente como todo sube hoy, es difícil, es difícil mantenerlo, pero vamos, vamos yendo. ¿Qué tienen para ofrecer al público? Y tenemos lo que es pastas congeladas, que serían ravioles, sorrentino, y en el caso del ñoqui, también tenemos frisados, fideos, que se mantienen más. En el lunes, tenemos tapas de empanada, copetines, tapas de horno, pascualina, y varias cosas más que tenemos, que es cafelete, y más adelante, vamos a ver si podemos hacer para diabéticos también. Estamos viendo cómo podemos conseguir la harina integral de ellos. Y lo que nos han pedido es para veganos, tapas para veganos, y estamos viendo, estamos viendo. Siempre pensando en el futuro, así, cómo crecer, ¿cómo les afectó la pandemia? Fue pesado, porque bajó los clientes y fue como muy pesado, pero vamos yendo. ¿Estos pedidos se hacen por Facebook, por número, o tienen ya todo listo y la gente solo viene a retirar? Hay muchos que hacen, o sea, preguntan si es por pedido, pero en realidad, por pedido, más que nada, por cantidad, porque realmente tenemos todo hecho ya, y ya tenemos, y venir solo a comprar, no más. ¿Quieren comentar dónde se encuentran, su número de contacto? Bueno, nos encontramos en Barrio 100 Viviendas, mi jardín, Manzana M, casa 19, el número de él... 15, 62, 11, 15. Y el mío, 56, 13, 43. ¿Algo más que quieran comentar sobre su emprendimiento? Y hacemos pastelitos también, por fin de semana, o bien que nos pidan, un día entre semana, pero tiene que ser un día antes, hacemos pastelitos hechos también, eso es otro. ¿Tienen promociones? Domingos, sí, generalmente hacemos domingo promoción. ¿Qué es lo que ofrecen en las promociones? Por ejemplo, un kilo de sorrentinos, y un kilo de ñoqui, con el león 300 pesos, depende del sabor que se ponga. Ah, el queso rallado, ¿verdad? ¿Ustedes hacen su propio queso rallado, tipo, lo rallan ustedes acá? Sí, claro, nosotros lo rallamos acá y lo envasamos, y ahí vendemos así. ¿Salsa también? Salsa también solemos hacer. ¿Qué tipos de salsa? Tradicional, bueno, yelsa, con carne, con pollo, depende de lo que nos pidan, a veces también hacemos empanadas hechas, a veces le frizamos, de camón y queso, de verduras, las tartas que nos son impedidas, a veces torta, ¿verdad? Tienen un emprendimiento... Ese ya es mío, ya solemos hacer torta, sí, y ese ya es mío. ¿Y querés, tipo, comentar un poco sobre qué tipos de tortas haces? Torta dulces, o sea, ese es otro proyecto que tenemos, pero vamos despacio en ese, porque como que no tenemos tiempo, nosotros trabajamos con las pastas y trabajamos afuera también. Entonces, como que no tenemos mucho tiempo como para eso, pero si me piden, sí, los hago. Ya hacemos. Bueno, muchas gracias por esta nota, Tele10, y espero que les haya gustado. A ustedes, gracias a ustedes por venir, por hacernos la nota, y gracias. ¿Quieren reiterar cómo les encuentran en Facebook y su número de contacto? Bueno, en Facebook estamos en Pastas BT, y mi número, 1556-1343. 1062-1115. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.